¡Adiós palomita linda! Te fuiste ya de mi lado Me dejaste a sufrir en este mundo tirano Te quería con la vida Que todita te entregaba ¡Qué lastima que te fueras de las entrañas de mi alma! ¡Adiós palomita hermosa! ¡Cuándo te volveré a ver! Te fuiste para otro mundo Dejándome aparecer Tú no tuviste la culpa El de la culpa yo fui Por confiar en un amigo Todo mi querer perdí ¡Adiós palomita hermoso! ¡Adiós palomita hermoso! ¡Adiós palomita hermoso!